...lugares de la provincia, la más grave de ellas, un accidente con cuatro muertos en las cercanías de Villa Fontana. Ayer en cielo en Córdoba fue un drama y en la tierra los incendios fueron un infierno. Las llamas acosaron el aeropuerto Córdoba y hasta debieron parar los vuelos de los aviones hidrantes que combaten el fuego. ¿Te tocó estar ahí? ¿Difícil, no? Sí, estábamos, o sea, no podemos hacer nada con mochila, solamente con autobomba nomás. ¿Te agarró muy de golpe el humo? Sí, tuvimos que salir con la camioneta que veníamos nosotros, tuvimos que salir de una porque nos llevaba el fuego. En el noreste provincial, cerca de la puerta, un foco de incendio fue trágico. Cuatro personas murieron al chocar de atrás a un camión que debió reducir la velocidad porque el humo no dejaba ver nada. ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba la ruta esa hora? Todo humo, estaba todo humo. Había un incendio muy grande, un costo de la ruta. Sí, sí, estaba el incendio y era todo humo. Yo, mira, cuando se hizo un golpe, se metió en otro ámbito. Las tres personas que venían en este remi murieron junto al chofer. Cuatro víctimas que se suman al bombero que murió cuando volcó su autobomba. Los incendios cada vez son más feroces. Los vientos complican el trabajo de los bomberos. Ayer por la tarde, el fuego avanzó desde la banquina de la ruta 19 y terminó destruyendo una planta de reciclado de la Coca-Cola. Por suerte, con el censo no había gente trabajando, pero los daños fueron totales. El viento, la fuerza del viento era imposible. La verdad que fue muy denomada la labor de los bomberos y, bueno, de nuestra gente de seguridad.